Dicen que si solo comes dulces japonés, es rosa, se te pinta el cabello de rosa Vamos a averiguarlo Empezamos con un hot cake de fresa Se ve con madres Ya le diste like ¿Qué más? Buenísimo Siguiente, gomitas de Kirby Están súper lindas En lugar de comérmela la quiero coleccionar Siguiente, yogurt de fresa Es de esos que te ayudan a sacar los demonios Siguiente, dulce de... Disculpen, fue una llamada muy importante Siguiente, dulce de... Espera, ¿qué es esto? ¿Y ahora cómo me como esto sin que me trague en vivo en los comentarios? ¿Hot dog de crema con fresa? Itadakimasu Ya es lo mejor que he probado Siento como se me pinta el cabello de rosa Mamá, checa mi cabello